Aquí dentro alguna cosilla, alguna cosilla, alguna cosilla, armas, armamento, más armamento, no necesito nada de esto. Bien hecho. Muchísimas gracias, señor. Brutal, tío. Joder. Oye, no sé, de verdad, no tengo ni idea cuánto llevo grabando, tío. No tengo ni idea cuánto llevo grabando. No tengo ni idea, es muy buena señal, ¿eh? Está herido, ¿eh? Está muy tocado. Sí, sí, lo veo. ¿Y nuestros tanques? ¿Puede ver alguno de nuestros tanques ahí abajo? No. Alemanes. ¿El Walsh? Sí. Pero ya no son de los nuestros. Parece que lo que necesitaré es estar en ese pueblo. Vale. Vamos, Edwars. Vamos. Buena suerte. Bujías. Parabés. De los modelos que hay, obviamente que hay en el pueblo. Venga aquí. Ese tanque no va a ninguna parte y él estará muerto mañana. Estamos acabados. ¿Qué pasa? Abandona la misión, ¿verdad? No lo coge Finch. Prichar, todos nosotros. Nos han jodido todo el tiempo. Si es lo que quiere, Batmanos. Márchese. No se le ocurra volver a hablarme así. He vivido más misiones que usted, cenas calientes. Pues váyase de una puta vez. ¿En serio se va? Sí, parece que nos deja tirados. Qué bonito, tío. Oh, my God. No morir. Recuperar las bujías de repuesto. Importantísimo, ¿eh? Eso de no morir, importantísimo. Las bujías de recambio necesitan estar en la próxima aldea ocupada. Reconoce la zona y decide cómo quieres entrar. Ratas. Oh, vale. Puede que podamos mirar desde aquí. Eso parece. Qué bien se ve. En serio. Es que se ve bestial, tío. Se ve bestial. Me refiero, jugando en Xbox One. Esto en un PC en ultra se tiene que ver, oh my God. Tal cual. Puede que tengamos algún francotirador. Esto está muy bien. Esto tiene pinta de estar muy bien. Vale. Vale. Tenemos que dejarlo apretado, sí. Bien. Dos más. Uno más. Madre, cómo está el patio, ¿eh? Vale. Allí podemos volver a usar los prismáticos si queremos. Tanque destruido. Ahí tenemos un río a la derecha. Puede que yendo a la orilla del río. No veo mucho más, ¿eh? No veo mucho más. No sé si vosotros veis algo. Pero yo no veo mucho más. Me extraña que haya tan poquito movimiento, tío, por aquí. Hombre, puede que por el lado del puente... Es que ahí, ahí... Está... Allí está la zona del... Del... Del río. Puede estar bien, tío. Oye, ¿y si probamos a disparar desde aquí? Es que no... Puedo liarla muy parda, ¿eh? También, ¿eh? Lo intentamos. Es que puedo liarla muy parda, tío. Muy buena, tío. Muy buena. Vamos a esperar, ¿eh? Parece que no se enteró ni Peter. Pero ni Peter. Menudo tiraco, chaval. En movimiento, hermano. En movimiento. Aquellos están... Uf, terriblemente lejos, tío. Allí no puedo ir. Bueno, tal vez si me alejo... Si me acerco poco a poco... Podemos hacérnoslo, ¿eh? Yo creo que podemos hacérnoslo, sí. Ah, vale. Allí... Vale, parece que es allí. Vale. Pues nada, nos movemos. Estupendo. No quiero saltar de escalera. Quiero bajar hasta abajo. Bueno, en principio por aquí parece que la cosa está tranquila, ¿eh? Tampoco sé si a lo mejor... Pues... Aparecerán más enemigos. Pero de momento la cosa está tranquila. Eso está muy bien. Lo primero. Vamos a entrar aquí a ver si podemos rascar algo. Estaría bien un poco de munición. Este arma nos puede dar la maldita vida. ¿Qué tenemos aquí? Granada de mango. Tenemos tres. Y aquí tenemos bomba con cable trampa. No. Me sigue gustando como voy. Podríamos haber disparado el depósito. Seguramente lo hubiéramos armado un buen lío. Pero bueno. Tampoco es lo que queríamos, ¿eh? Aquí no hay gran cosa. Hombre, una pistola con silenciador. Esto me gusta. Esto sí que me gusta. Pero claro. No puedo. No puedo. Ah, podemos llevar las dos. Vale, vale. Estupendo. Sí, sí que podemos llevar las dos. Genial. Vale, vale. Estupendo. Motor de repuesto avistado. Aquí. ¿Hay alguna bujía? Por favor. Vale. Tenemos una bujía. Faltan tres. Faltan tres. Vale. Como veis, las marcas, obviamente, nos dicen dónde están esas bujías. Logro desbloqueado. A la altura. Completa un desafío en la campaña. No estaría nada mal. No estaría nada mal pillar un poco de altura. No estaría nada mal pillar un poco de altura. Allí creo que hay otro motor. Muy lejos, demasiado lejos. No quiero llamar la atención, tío. Me daría mucha rabia llamar la atención. Ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro. Otros dos. Vale. La cosa se pone interesante, queridos amigos y amigas. La cosa se pone interesante. La campaña me parece un pasote, ¿eh? En serio, ¿eh? ¿Cómo está hecha, tío? Me parece un pasote, tío. Ametralladora. No quiero. Ahora mismo no quiero. Ah... No. Pistola M1911 con silenciador. Justamente lo que tenemos. No veo nada. Vale. Ahí está el motor. Ahí hay uno. Bueno, tenemos que ponernos en una posición un poco más... Ya sabéis, ¿no? Un poco más de allí. Tenemos que ponernos en aquella posición. Uf. Es un tiro del copón, ¿eh? El problema es que... Espera, 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 espera. Vi otro. Hay otro ahí. Juraría que hay otro ahí, tío. Ah, ya está. Mira, otro alemán. Acércate, acércate. ¿Sería no le di? Está por la parte de atrás, claro, tío. Está por el otro lado del... Claro, tío. Pasó por... Claro, es que no lo ves. Está por detrás del tanque. Ahora tiene que salir aquí. Pues no. Sí, está rodeando el tanque. Ahora, 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 ahora. ¿No? Gracias. Gracias por morirte y tal. Es que, claro, estaba rodeando el tanque. Y nosotros solo vemos la figura. Ahora, entonces, no nos dimos cuenta. No, no, no te das cuenta de dónde... Creo que hay otro allí. No. Como aquí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Qué es lo que os quiero decir? Hermanos. Buff hermanos. ¡Guau! El tío fue por detrás, pero se veía la figura. Entonces, yo pensaba... Ah, vale, vale, vale. Esta mosca. Hay otro que va ahí que no lo teníamos marcado, me parece. Mira, hay como... Uno, dos... Vamos a pillar una mejor posición. Desde aquí. Yo creo que desde aquí podemos hacerles mucho daño. ¿Qué pensáis? ¿Qué decís? Incluso podíamos reventarlos disparando al tanque, pero... Yo creo que aquí podemos hacérnoslo bien. Estupendo. Estupendo. Cuidadito, ¿eh? Paciencia. Vamos a tener paciencia. Hay que tener paciencia, tío. Hay que tener paciencia. Cuidadito que se os está acercando demasiado, diría yo, tío. No te muevas. No te muevas. No puedo fallar eso, tío. No. No puedo fallar eso, tío. Estamos en una mala posición de tiro, tío. Y ahí el tipo está detrás del tanque. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. El rifle de Franco. Esta fase es un pasote, tío. Esta fase, tío, es un maldito... ...pasote. Lo que no sé es si está aquí detrás. Creo que viene hacia aquí, ¿eh? Sí, va a salir ahora ahí, justamente. Bueno. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Vamos a acercarnos. Obviamente con un poco de sigilo y... ...la 19-11 puede que vayamos bien. O al menos eso espero. Lanzar casquillo. ¿En serio? ¿Podemos lanzar un casquillo? Ostras, tú qué bueno. Oye, pues yo esto no lo sabía, tío. Qué bueno, tío. No, yo no me había enterado. No sé si lo dijeron o no. Yo no me enteré. No creo que dijeran nada. Que podemos lanzar un casquillo para allá. Vaya bueno. Ya solo quedan dos. Vale, bujías recuperadas. Estupendo. Qué bueno, tío. Qué grandes, tío. Qué grandes. Bomba con cable trampa. No quiero. P08 de artillería. En serio, si fuera granada de mango, no. Si fuera un poco de munición... Vale, creo que la otra está aquí al lado. Tal vez podremos ir por interior de... No se ve nada, tío. No veo nada. ¿Qué es esto? Ah, inhabilita... Qué bueno, tío. Podemos inhabilitar las alarmas, tío. Qué bueno. Para que no llamen, tío. Qué bueno. Ven, ven, ven. Ven, hermano. Ven. Pasa. Somos uno con la noche. Vale, alguna cosilla por aquí interesante. Granada de mango. Y dale con las granadas de mango. Un dragón fracotirador. Es que no quiero... Vale, llevamos... Eso es explosivo. Es que, joder, el... El mondragón fracotirador. Hombre, en una mala, eh. Pero, joder, es que el fracotirador no mola tanto, tío. Vamos a llevárnoslo por si acaso. Nos lo llevamos. Es que si consigo un poco de munición va a ser muy bestia. Maza de trinchera. Barte, que es esta manera que su nombre indica. Usa la de cerca para sumar al instante una eliminación. Tiempo, cuero. Maza de parte. Uf. Uf. Que uf. Aquí quedan unos cuantos, eh. Joder. Uf. Aquí queda un porrón. No sería mala idea buscar un poco de altura, eh. Lo que pasa es que no tenemos nada cerca, tío. Mira, el agua va a ser nuestra aliada, tío. Uf, 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 uf. No estaría mal eliminar a ese primero, tío, antes de cruzar. O incluso el de arriba, el del puente, tío. El de arriba, el del puente hubiera estado muy bien. Fua, este infestado de ratas, tío. Claro, estos están hablando ahí de colegueo, eh. Y tal, no sé qué. No veo, tío. Mira, no veo por el rollo este. ¿Qué pensáis? ¿Podremos? Vale, parece que... Parece que sí. Eso sí, hace bastante más ruido, obviamente, que... Que el fusil... Porque el fusil estás a tropecientos metros. Y aquí... Pues... No. Es que no veo, tío. No se ve guay por el... Ahora sí. Uf, esto puede ser un problema, tío. Ahora no podemos disparar. Ahora no podemos disparar porque son dos. Y tampoco me apetece que el otro de la alarma. Uno creo que es un lanzallamas, eh. Uf, pues estos a pipa... No vamos a poder con ellos, eh. El de lanzallamas... Vamos a tener que matarlo a ataque melee, me parece. Está chinadísimo, tío. Bueno, no está chinao, me refiero. Que está mosca, tío. El... Este. Señor. El de lanzallamas. Cuidado que viene aquí. Tranqui, hermano. Me voy a quitar yo sufrimiento. Mira, aquí ahora sí que podemos subir. Vamos a subir. Mira, arriba puede que encontremos munición para el francotirador, tío. Arriba con un poco de suerte sí que podemos encontrar... Había uno aquí. Pero sería demasiada potra. Venga, aquí nena. Es que todavía... Vale, ahí está el motor. Ahí está el motor. Este está abajo, tío. Ah, nos la quita. Pues nada, vamos así. Es que nos quita la pistola, tío. Si cogimos el giwera. Si... El giwera. Francotirador. Mira, está aquí abajo. Creo que a lo mejor con un poco de suerte lo pillamos y le reventamos. Vale, viene hacia aquí. Vamos a esperar. Ven, 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 ven. No sé si nos dará tiempo. No sé si nos dará tiempo. Uy, eh. Pues no. No creo que podíamos acabar con él con melee. Pero creo que explotó, eh. Vale, vamos a hacer una cosa. Venga, llega el momento de la acción, biches. Llega el momento de la maldita acción. Me va a reventar, tío. Abajo, abajo, abajo. Rápido, 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 rápido. Bien. Ahora mismo no tienen ni idea de dónde estamos. Eso está bien. Vamos. Vamos. Estupendo. Estupendo. Vamos, 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 vamos. No tenemos ángulo de tiro. Tampoco. Ahora sí que tenemos ángulo de tiro. Vaya sí tenemos ángulo de tiro. No 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 tenemos ángulo de tiro. Pobrecillo. Venga, la última bujía. Esa última bujía. Y vamos a coger el caballo, ¿eh? Solo una más. ¿Solo una más? Ah, nos queda una última. Pensaba que llevábamos todas. Ostras, tú. Pues mi gozo en un pozo ahora mismo, ¿eh? Vale. Creo que teníamos algo más por aquí. Hostia, qué chulo, tío. Qué chulo, tío. Vale. Me lo marca por ahí en algún sitio, tío. Puede que tengamos que subir arriba. Aquí. A mirar. Porque realmente no veo, tío. Desde abajo no veo nada. Y pensé que me quedaba una. Que estaban todas, tío. Pero no, no, no. Nos falta todavía una de las bujías. Uy, uy, uy. ¿Qué haces? No, no, no. Sube. No, sube. Gracias. Puede que sea por allí. Sí. Va a ser por allí. Ah, no, es ahí. Vale, vale. Si estaba al lado. Estaba al lado. Sí, 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 sí. Ah, estupendo. Genial. Además, no debe quedar nadie. No debe quedar nadie. Dimos demasiado duro, tío. Dimos demasiado duro. Ven, bonito. Que nos vamos. Ahora sí, ¿no? La última, ¿no? Genial. Están todas. Ahora, por vez. Lo reventamos, no creo que del todo. No empiezan, que no empiezan a explotar cosas, ¿eh? Que somos muy de eso. Ya estamos liando a la pardísima, ¿eh? Es la oscuridad total, tío. Vale. Pues nada, regresamos. Qué chulo, tío. Bueno, tenemos todas las bujías y en principio... Nuestra vez va a poder moverse de nuevo. Nuestra amadísima va a poder de nuevo moverse. Continuar avanzando. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Genial. No. 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 Había perdido la razón. Todos lo hacemos en un sitio como este. Lo conseguiremos. Usted conduce. Blackpest. Buen trabajo, chicos. Sí. Lo hemos hecho bien. Sí. Señor, creo que ese era el último. Pues, ¡vámonos! Lo he hecho todo bien. Todo. Toda mi puñetera vida. Todo lo que he hecho ha sido seguir las instrucciones. ¿Qué te pasa? ¿Estúpida? ¡Estúpida y maldita máquina! ¡Arranca! ¡Vamos, ves! ¡Arranca y volvamos a luchar juntos! ¡Vamos! ¡Oh, maldición! ¡Creía que querías acabar con esos cerdos! ¡Vamos! 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 Parece que le gustan sus insultos. ¡Qué grande que vuelva! Gracias, gusta, bien Hola gente, ¿qué os parece si dejamos capítulos? Que realmente no tengo ni idea de lo que llevo grabado, no tengo ni idea de lo que llevo jugando, y eso es muy buena señal, siempre digo lo mismo, de verdad, brutal, momentazos, técnicamente se ve estupendamente, gráficamente se luce genial, ambientación Obviamente la época histórica en la que se desarrolla ¿Cómo se desarrolla? Con esos momentos como si quisieras hacerlo de sigilo Con estos grandísimos mapeados Para que puedas hacer la misión Digamos en sigilo, tranquilamente O directamente ir más al ataque Llamando más la atención Chapo, pedazo de campañaca Tremenda que nos espera aquí en el canal Un placer, por supuesto Disfrutar de vuestra compañía Aquí en Battlefield 1 Aquí en el canal, os invito a continuar la serie Por supuesto de nuestros héroes Y sin más os dejo Pero quiero pediros algo importante Y es que me dejéis en comentarios lo que queráis ¿Qué os parece? Si lo estáis jugando, si lo vais a jugar Si os llama la atención Si estáis disfrutando de la campaña Si estáis disfrutando del multi En comentarios, lo que queráis Un verdadero placer teneros por aquí Y nos vemos pronto Si más me despido Like y favoritos si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios lo que queráis Y nos vemos de nuevo en Battlefield 1 Un saludo para todos Cuidado